Música Acompañamos este año nuevamente a Las Leñas y al Cerro de Bariloche en la apertura temporada 2017. Lo hacemos a través de beneficios exclusivos para todos nuestros clientes. En Bariloche tenemos importantes beneficios en el Hotel Pirehue y en el Hotel Alma del Lago, en un clásico como es Barrilete y en la cervecería Berlina. Y en Las Leñas, por otro lado, estamos en importantes hoteles como son Pisces, como Virgo, en restaurantes como son Ufo Point, Sushi Club y en paradores como por ejemplo El Olimpo. Música La realidad es que los clientes valoran muchísimo la propuesta de valor que tiene Eminent. Es una propuesta superadora, es una propuesta que día a día se va mejorando, son beneficios exclusivos, beneficios únicos, es una propuesta diferencial. Música Música